Como llevo haciendo las últimas semanas, vamos a hacer un vídeo hablando sobre castings de películas de Marvel o DC con actores españoles. ¿Qué pasaría si se hiciese una película de Marvel o DC con actores de España? Pues vamos a analizarlo. Esa es una idea que tuve con mi pareja, Mérica Max, que también tiene un canal tanto en TikTok como en YouTube, ir a verla, a hablar sobre coaching emocional, cogiendo la idea de un vídeo de Luis Malbont, lo cual también lo recomiendo mucho, que hace casting ficticios de series españolas. Vamos a ver qué os traigo hoy. Hoy os traigo casting de villanos de DC con actores españoles. A ver qué os parece. El actor Sergi López, que lo conoceréis por trabajos como El laberinto del fauno o Harry, un amigo que os quiere, sería un perfecto Darkseid gracias a su corpulencia y a que es un gran actor. Esa sonrisa del actor Jaime Lorente, que lo vimos destacar en la serie de La Casa de Papel, le valdría ser un gran Joker. Su compañera en La Casa de Papel, Alba Flores, nieta de Lola Flores e hija de Antonio Flores, sería una muy buena Harley Quinn. Quisina Castaño, que la vemos en la serie de La que se vejina, podría ser una hiedra venenosa muy guay, además es pelirroja, sería muy buena para el papel. El excepcional actor Luis Tosar, que lo vimos en películas como Maisha Bell o Celia 211, sería el perfecto Lex Luthor. ¿Veis qué porte tiene? La joven Úrsula Corberó, que destaca por sus papeles como El Cuerpo en Llamas o La Casa de Papel, sería una genial Serena Kyle, Catwoman. Incluso se parece al personaje de la imagen, ¿verdad? Un experimentado actor como Fernando Cayo, que ha aparecido en múltiples series de la televisión española, sería un muy bueno dos caras. Armident, para el papel del viento de Greenlander, de Sinestro, escogeríamos a Javier Gutiérrez, y lo conoceréis por su papel en Campeones. El actor cómico Carlos Areces, que lo conoceréis por Muchachada Nui, o La que se vejina, sería un perfecto pingüino. Aparte, sé que es bastante friki, seguro que le encantaría hacer este papel. Y para terminar, el joven Aaron Pieper, conocido por la serie de Élite, podría ser un muy buen General Thoth. Estos son los papeles que hemos escogido Mary y yo, para un supuesto casting de villanos de DC, y la semana que viene, traeremos un casting de una película de Spider-Man. Recordamos que, para Peter Parker, ya escogimos a Carlos Cuevas, como hicimos el casting de Héroes de Marvel, pero hay muchos otros personajes, y hay actores paneles que podría interpretarlos perfectamente. Veremos cuáles son, dejad aquí vuestras apuestas, vuestras impresiones sobre este casting, y decidme si queréis que hagamos otros castings de otras series, de otros universos, como Dragon Ball, o lo que vosotros decidáis. Venga chicos, esperemos que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima, saludos ándidos.